Hola que tal como estas mi nombre es Karla y bienvenidos a un nuevo video En este video voy a hacer un maquillate conmigo En el que les voy a contar como ha sido mi mes en Estados Unidos Entonces si les interesa este video Sigan viendo Bueno vamos a empezar maquillándome Voy a usar este producto que me vi Ok este producto es el mismo Bueno ok Este producto que me vino en En Ipsy, en Ipsy Bag Es como Aquí dice que es como Un moisturizer O sea un hidratante Pero que tiene protector solar y todo eso Entonces pues yo siempre me lo he hecho antes Porque aquí Yo siempre suelo tener la piel Demasiado, demasiado Y si la pasa O sea horrible Entonces si me he hecho mostracer antes Mostracer No se como se dice pero bueno E hidratante antes Para Que mi piel como que mejore un poco Y prepararla para el maquillaje Bueno entonces empezamos Yo llegué aquí el 28 de octubre O sea llegué a Estados Unidos O sea llegué aquí a Michigan Llegué el 28 de octubre Y lo primero que hice fue ir a la escuela de entrenamiento Que queda muy cerca de Nueva York Queda en Connecticut Básicamente es un momento en el que te explican Como son los niños estadounidenses Que tienes que esperar Como que hacer en diferentes tipos de casos O sea básicamente es como un entrenamiento Un pequeño entrenamiento antes Entonces yo llegué a Estados Unidos El lunes 28 de octubre Y viajé hasta Michelin El tren El 30 de octubre Si ustedes quieren que yo les hable de todo lo que Pasé en la escuela de entrenamiento Más Más a detalle Me lo pueden dejar abajo Y obviamente les puedo hacer un video sobre eso Entonces Ahora voy a echar la base Esto de fuera wild Que compresa un poco Que me encanta Porque es súper ligera Pero si le pones más capas Te cubre más Y cuesta como 4 dólares Nada más Este es como un reto Me encanta Además de que dejé mi base Que siempre uso Que es la de Stilabler La de en Panamá Entonces estoy sufriendo Pero conseguí este En verdad aquí es perfecto Porque la de Stilabler Es demasiado mate Entonces Si yo pongo esto aquí Es como que me piensa Haber demasiado Maltratado Ok Yo llegué aquí El 30 de octubre Mi hijo me fue a buscar En el aeropuerto Porque llegué muy tarde Llegué a su delante De la noche Entonces ya los niños Estaba durmiendo Y mi hijo se me ha estado Durmiendo también Entonces me han ido Encuando a la casa Vi la casa por encinita Y me viene mi cuarto Porque en el que estoy Ahora grabando Al día siguiente Me levanté normal Subí, hablé con ellos Y me acompañaron El día siguiente Era 31 de octubre Entonces Ellos me acompañaron A hacer varias cosas Creo que primero Fuimos al banco A sacar mi crédito Luego fuimos A sacar mi Social Security card Entonces Como que Estos primeros días El jueves Y el viernes Fueron como De adaptación De conocer a los niños Si quieren Que les cuente Cómo conocer a los niños O sea El mismo video Del Reading School Le puedo contar Sobre los niños Entonces Conocer a los niños Todo bien Y los primeros días Son súper chéveres Después de La primera semana De trabajo Si fue el primer día De trabajo Que trabajé Solamente con mi Con la niña Más chiquitita Si fue un poco Complicado Porque Obviamente O sea No estaba adaptada No estaba adaptada A mí Como que alguien extraño Está haciendo las cosas Que antes Su mamá O su abuela O quien sea La CIA Pero las que ya conocía Antes Antes Ella Estaba con gente Que conocí Toda su vida Y de la nada Me coño Y la cuido yo Y la comida yo Y la pongo En la cuna yo Entonces Como que No es algo Que en la niña Estudia tan O sea Ella nunca me trató Más ni nada Pero obviamente Como que O sea Se siente Como que En la rutina Se siente En En que ella no se siente Como protegida No se sentía Como protegida Conmigo En ese entonces No sé si fue un poco Complicado En verdad La primera semana No trabajé Mucho Mucho Así Como que no me dieron Todos los niños Así Pero Si como que Estaba ahí Probando Como en los niños Nosotros tratando De conocerlos Y todo eso Y Obviamente Las niñas También poco a poco Se fueron adaptando Mira Y en esa semana No hice Amigas Ni nada de eso Ni salí Ni nada Porque no sé Aquí Aquí en Michigan No hay muchas Outers Entonces Las que hay Como que ya están Hace mucho tiempo Acá Y ya se conocen Unas a las otras Entonces Yo soy el tipo De personas En las que no No me gusta Meterme A grupos Entonces Como que Yo sé que Todo el mundo Todos Están por ese En este proceso Todos han pasado Por eso Todo va a entender Pero yo soy así Entonces No hice como Muchas amigas En sus primeros días Y además De que pasó Un accidente Con mi tarjeta de crédito Y mi tarjeta de crédito No llegó a tiempo Llegó como un mes Después A la que la pedí Entonces Básicamente Me llevó Hace poquito Y la pedí Hasta que Desde los últimos Que llegué Entonces no tenía Mucho dinero Para salir Y cosas así Entonces Me abstuve Y estuve aquí En la casa Obviamente El poquito dinero Que ella salía A manejar A practicar Mi manejada Lo cual Ha sido perfectamente Perfecto hasta ahora Porque No sé por qué Pero yo en Panamá Manejaba casi Todos los días En las noches Y también En el día Pero casi Mayoramente En las noches Y nunca me sentí Como Cómoda manejando En Panamá Nunca me sentí Como que Yo estaba con miedo Y cosas así Y acá la verdad Obviamente también Voy con miedo Porque no conozco Las calles Y todo eso Pero si siento Un poco más De confianza Entonces Eso me gusta Bastante De aquí A por ejemplo Ayer manejí demasiado Y La verdad Sentí Que cada día Voy mejorando Más y más Y más Y eso Bueno Y Es Que pasa Les puedo contar Sobre mi primer Mi primer Meja acá Bueno Se gasta mucho dinero Quiero que sepan Porque obviamente No obviamente Pero yo Deje muchas cosas En Panamá Aquí me reviene Con pocas cosas Entonces En los primeros meses Estoy como Trontando de comprar Las cosas que necesito Para poder así En los otros meses Ahorrar muy bien También También Ese mes Viajé Con mis hijos Family Fuimos a Virginia Y a Washington Entonces Fue súper chévere Porque siento Que como Que nos conocimos más Ayer también Fue la mamá De mis hijos Mom Nos conocimos Mucho más Conocí Conocí Dos estados En verdad Conocí tres Porque Fuimos a Maryland A Virginia Y a Washington Entonces Conocí tres estados En un viaje Sobre el Homesick Bueno Eso sí me ha pegado Fuerte No les puedo mentir Ni les puedo decir que no Pero sí me ha dado Muy fuerte Homesick Al punto de Que ya Me quería ir Me quería ir de aquí Porque No les veía el sentido El porqué Estaba aquí Siento que estoy muy abajo No les veía el sentido El porqué Yo estaba acá Entonces Me quería ir De verdad De verdad Me quería ir Me sentía Demasiado triste Además de que Extraña a mi perrita Extraño A mi novio Extraño el calor Porque aquí O sea De verdad Aquí está haciendo Mucho frío Y los primeros días En verdad Me costó mucho Porque hacía Demasiado frío De verdad De verdad Pero ya Ahora sí Lo puedo aguantar Mucho más Pero en ese momento Como tenía Homesick Todo lo veía mal Mire Cuando ustedes Tengamos Homesick Ustedes van a ver Muchos Van a sentir De todo este tamaño O sea Cuando un niño Por ejemplo En mi caso Un niño de 4 años Se dice algo O sea ¿Cómo te le vas a tomar Importancia a eso? Cuando tú tienes Homesick Tú sientes que eso Te afecta también Entonces de verdad Tienen que trabajar Mucho en el homesick Hablar con gente Algo que me ayudó Lo que me ayudó bastante Fue que En la semana En que tenía Muchos homesick Era la reunión De todas las chicas De parte Que vivían aquí Alrededor Mía Era la reunión Como La que hace La LCC La LCC Es como la encargada De todas las chicas Ella hace dos reuniones Al mes Entonces Yo hablé Con Con muchas chicas Bueno Con tres chicas Sobre eso Que ya tenía Muchos homesick Ella es como que no Carla Que estás aquí Cómo te vas a ir O sea Tienes que hablar Lo mejor de ti Y en verdad Básicamente No me fui Porque siento que Mi hijo Es increíble Y así Increíble Conmigo No se importa Increíble Conmigo Entonces es como que No les quiero pagar mal En ningún sentido Entonces Básicamente Eso fue lo que me detuvo Y que estas chicas Me hayan hablado Así que de verdad Es muy importante Que hablen Con las otras chicas Con otras chicas Que están pasando Por lo mismo Que ustedes Es importante Que salgan Porque si están aquí En la casa De verdad Van a pensar mucho más De lo que deberían pensar Y otra cosa es que Que cuando ustedes Están trabajando Básicamente Su mente Después se les olvida A su mente Su mente huela Y se les olvida todo Pero cuando ustedes Están sin hacer nada Es muy difícil No pensar En cosas malas Entonces Verdad Ocupense A dar cosas A salgar Y eso Va a ser Que el haxing Se le va Y bueno Y bueno Básicamente Eso ha sido Toda mi experiencia Hasta ahora Y ya los niños Obviamente Ya están mucho más Adaptados a mi Ya Ya soy como Alguien A la que Saben que Los va a cuidar Y no lo va a hacer Nada malo Entonces Otra Eso les quiero Dar de consejo Y es que Todo es un proceso Hay muchos niños Que se adaptan a ti Apenas tú llegas Como que te quieren de una Pero hay otros niños Que necesitan un proceso Más largo Así que no se No se Se de O sea Como que no se desmotiven Por eso A menos que ya lleven Como tres meses Y los niños no los quieren Y eso es algo muy raro Creo que hasta dos Es muy raro Pero Si El primer mes Como que hasta Un mes y medio Es suficiente Ya después de eso Es como que Ya tienes que empezar A ver que Algo le está bien Pero sí Eso básicamente Es todo Lo que les quiero contar No sé si tienen Alguna otra pregunta Para mí Yo aquí dije Maquillense conmigo Y estoy haciendo Todo menos maquillarme Lo siento Que yo hablo demasiado Y no puedo Maquillar Yo cuando me maquillo Literal no digo nada No hablo No hago nada Entonces Pero bueno Ya falta el ritmo La verdad Este es un maquillaje Súper Porque no voy a No quiero maquillar mucho No se me queda Otra cosa No me quiero maquillarme mucho Porque Creo que Me encanta maquillarme Pero no me gusta De maquillarme De verdad No me gusta Para nada De maquillarme No se puede hacer esto Hablando Yo sí puedo Sí lo puedo hacer hablando Pero No puedo No puedo Bueno Oigan Esto me llegó En mi cajita De Sephora De este mes Y lo amé Es de Clinique Y es como Es como Un lipstick Un lip balm No lipstick Un lip balm O sea como que te hidrata Los labios Pero la vez te da color Entonces eso me Lo amé Mis labios están Destrozados O sea de verdad No nos miren Se ven horriblemente destrozados No sé si ven Como que te da un colorcito Pero también te da un brillito Que me encanta Oigan Esto es algo muy raro Porque en Panamá Jamás me pondría Gloss Jamás 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 Y aquí Es lo único que busco En las tiendas Porque no me No me imagino No me imagino Poniéndome Un labial mate Aquí Sabiendo que Que Tengo unos labios Súper secos Así que bueno Eso es todo Mi experiencia De este año Si tienen alguna De este mes Disculpen Si tienen alguna Alguna pregunta Si quieren saber algo más Aquí estoy Para respondérselo Obviamente Así que bueno Nos vemos en el próximo video Y espero que les guste mucho Y si les gusta Y si les interesa Suscribirse Y si no No se ha suscribido Porque no quiero gente Que sea negativa Pero bueno Un besito Y nos vemos en la próxima Si a ustedes Les interesa Ser au pair Yo tengo una página De Instagram En la que Publico Como a veces Mi vida Como au pair Obviamente lo voy a hacer Aquí igual Pero si quieren No sé Seguirme en mi página De Instagram Lo pueden hacer Perfectamente por allá Así que chau Te do pronto Chau Tgesch Hostaldo Te do pronto Gracias.